muy buenas youtube a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Mirage continuamos tenemos que encontrar el almacén de los decomisos pero estamos pendientes no 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 doy con él así que vamos a ver la investigación voy a ir a otro lado e investigar las amenazas del bazar aquí hasta el bazar tenemos los cartelotes y uno en la de nadie hostia no van a estar un Zabin anda cerca de Raúl sin querer a la y a la y es a robar otro de la y es que nos pateamos trozo ahí buscando la el sitio este que se nos行了 un 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 Y 3 1 2 3 2 2 5 8 D Uy, uy, perdona, perdona Oye, oye Desarrolla esto, ¿eh? Pero da, va sin, tío ¿Por qué tonto, tío, va sin este? ¿Ve, que? ¿Estoy dando al botón y no hace nada? ¡Ah, mira! ¡Hemos encontrado! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Espera, tío Es que esto Le pasa lo mismo a todas las cosas aquí Le das a una dirección Y hace totalmente todo lo contrario A la línea que tiene que ver Bueno, aquí viene el jefe No, piche Agua, agua, agua Madre ¿Quién va a entrar? Tío, volvemos a estar en alerta Enseñamelo todo No vueles allá por ahora ¿Y las grúas? ¿Dónde estaban las grúas aquí? Que nos decían que había grúas Yo creo que se lo han inventado Que miras tú Donde están las grúas No será eso, ¿no? Que haya más grúas, ¿eh? Estas dos poleas con... Estas dos poleas con... A ustedes la mansión No es eso Bueno, bueno Pero es muy fácil, ¿eh? Esto no va a pasar ¡No va a pasar! Está complicadísimo esta alza, chico ¡No va a pasar! ¡No va a pasar! ¡No va a pasar! ¡No va a pasar! Enkidu ya puede volar sin peligro Préstame tus ojos ¡No va a pasar! ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que ahí no está ahí. Creo que aquí... Es que esto es otra cosa. ¡No te muevas! Me voy a mover de aquí, ¿eh? Debo espumarme. Debo espumarme. Al este de acá. ¿Por aquí? Tengo un cartel delante. Yo no lo entiendo, la verdad. Y el combate... No sé. A veces se hace demasiado difícil. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que salta? Sí. El tío sí le hace salto de peligro. Será mejor andar en la sombra. Sí. Sí, sí, sí. Qué es esto que haya. con fomento del puerto voy a ir a la puerta y a ver que me encuentro que viene el juego hasta esta misión no entiendo no entiendo de verdad ya han trabancado aquí y de aquí no salgo ahí hay grúas dame tu mirada a la puerta a la puerta no creo que es esto pues tan guarnición leikido en vez de decirme oye oye es aquí leikido no me lo va a decir pero vamos en teoría va así B por B no? o sea no me voy a decir no sé por wifi eh todo por no pagar la luka vale vale y que tengo que hacer aquí yo lo he encontrado pero ahora tengo que hacer tú haces la misión lo de luka sí o sí que no hay nada ya basta es demasiado un soldado normal no sé no o o ¡Suscríbete! No se ve No sé si va a valer, es que no entiendo No tiene sentido, que encuentre y lo encuentro y ahora no No es lento el básico también No es lento el básico Hay demasiado peligro Un gran guarnición, no es lo del descomiso Médatela 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 Mira, el kill era por mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, ya creo que no ha muerto Subir A uno de estos sube Ah, ese lleva fuego Hostia El de la boca Es el de donde va el cuchillo, ¿no? Así sale bien Hostia 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 Entendido. ¡Logro! Decapitación. No, también te guardes con cuchillo. ¡Ay, no tengo munición! No, 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 tú no vas a tocar la campana ni nada, ¿eh? ¿Qué haces? Actuamos en modo foto. Tranquilito. Eso es donde está la campaña, por eso. Estos los podemos dormir. No. Ahora para siempre. Primero momentáneamente. Y después para siempre. Uno arriba. Uno, dos, tres. Tengo las férmenes aquí. Tengo las férmenes aquí. Pago aquí arriba. La muralla. ¡Oy, dos! ¡Tío! La un ком es un brín URLs. He salvado el pellejo. Unas cuajas de... ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! Grecia, India, todo lo que no venga de verdad. Si quiero conservar la cabeza, tengo que registrarlo todo. Escribiros del plástico puerto a todo el mundo. Se ha levantado un bloqueo en el puerto a realizar cualquier artefacto exótico procedente del extranjero y prestado especial. Atención a una horquilla china. No puede haber errores, se puede vivir y podéis vivir vosotros, vuestras familias. De modo que haced lo que os ordena y no hagáis preguntas. Instrucciones de registrar todo el producto extranjero en busca de un artefacto. Una antigua horquilla china, para ser exactos. Todo esto empieza en el puerto. Se están moviendo. ¿Qué? ¿Es mal intuido o qué? Mejor tú que yo. ¿Cuál crees que será la próxima cabeza en rodar? ¡Te voy a matar! ¿Ole? ¿Otro? ¡Sorpresa! Si no hay 10 guardias, les escondréis. Vale, me falta una cosa más. Estará ahí. ¿O qué es este? ¿Lo podríamos o...? Una beba. Malajá. Estas hojas de té oriental. De vacaciones, ¿qué? Una lista de artículos exóticos requisados. La mayoría de fuera de Bagdad. Hay cosas de Kong. Carrones y hojas de té muy caras. Esto será lo que necesita Kong. El práctico del puerto ha impuesto el bloqueo de mercancía extranjera. En especial a las antigüedades orientales. Aquí no hay nada más. El práctico del puerto está esperando. Ah, perdonamos a eso si nos vamos. Este. Este el puerto tenía que caer. ¿Cómo está, huevo? Vamos a buscar carteles. Están restringida, tío. Nada, nada. No te suena. No te puedes querer en un bordillo ahí, tío. Tienes que quererse en una cornisa. En un bordillo de una calle, ¿no? ¿Vos están los carteles? Ah, a cualquier cosa le llaman arte. ¡Qué vergüenza! ¡Llamada a la surta! ¿Ya ves? ¡Alto! Debo deshacerle de esto. ¡Estaré! ¿Por qué siempre me toca aquí? Otro muro entre el pueblo y quienes sostentan el poder. Confío en que el práctico del puerto no me espere. Es una práctica del puerto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Enseñame el camino a seguir. No te reciben con mucho cariño. Es mortal. No hay tiro porque eso no. Vale, 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 vale. ¡Eh, eh, 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 de nuevo, tío! Vamos. ¡Guau! Vámonos. Vámonos, tío. Es que no, no entiendo. Vámonos, tío. Me jodé. ¿Qué hace? eso lo oyes basura el hueco es para ser un puñado de gente aquí bueno bueno el hilo de pie el hilo de pie muy bien y a el 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 la ¡No! ¡Vuelve aquí! ¡No! ¡Te piqué! ¡No tienes nada en Ferrer allí! Amén. Espérate, espérate, que cojo el cuchillo. Calladito, calladito. Eso, eso, calladito. A la puerta principal. Eso, que más joder. Rey 2. David está hecho una furia. Dejamos escapar el artefacto. No le hizo gracia. Pero, si no ha dicho ni... Por mi amiga. Enkidu ya tiene paso franco. Sé mis ojos, Enkidu. ¿Vale? Ese es el power. Yavid está hecho una furia. Enkidu. 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 Espera. Espera, ¿qué? Ha despertado el cuchillazo, tío. Un asunto, ¿eh? No, esta... se habrá mentir en paz. Un asunto... No, esta... se habrá mentir en paz. Ahora que se ha ido ¿Para encontrar un artefacto? ¡Batanes! ¡Me rebanarán el cuello! ¡Pero yo a ellos también! Pasa ¡Basta! No perdamos más el tiempo ¡Al! El cuerpo del otro que han hecho ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo? ¡Muere! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Que te aplaste! ¡Te toca ya! Para ser una rata cobardada en la sombra, luces bien ¡Viene el otro! ¡Viene el otro! ¡No! ¡Viene el otro, tío! ¡Ah! ¡Pero no! ¡Vámonos! 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 Ahora que han perdido el artefacto tendrán que pujar por él en la subasta ¡Clean! ¡No! 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 Por fin no hemos completado la misión, tranquilo! ¡Pero bueno, ¿qué pasa? ¡Si hay problemas, no os harán! ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Vamos a ver si gira bien. Pero al menos nos queda. Perta de gasola. No juez allá del que lideró la carga contra los rebeldes. El guerrero. Otro lado. Hola. 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 Bienvenido, bienvenido. ¿Se puede mejorarme algo? Veamos qué tienes por aquí. Porque la espada ya... Mira lo que quieras. Yo creo que quita poquísimo. Aún más letal. Falta un perimular. Es fácil tejer la muerte con estas agujas. Vale. ¿Eso es todo? Ahora he de marcharme. Hasta otra vez. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Coger los cacharros así. Vamos a tener trascas la misión principal. No voy a cogerlos, seleccionarlos. Vale, pues estamos aquí delante de Kong. Lo vamos a dejar aquí en este capítulo. En el siguiente hablaremos con él. Y veremos a ver si es la subastresa del bazar. A ver qué sucede. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os traéis que os haya ganado para más. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. En15 , Pero lo vamos a ver. ¿ight?